mi novia va a llamar a mis amigos para ver si me encubren les va a preguntar si yo estoy con ellos a ver qué dicen vale empezamos por rola 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 roland mira mira pero si gabriel está contigo porque yo estoy en tenerife y él me dijo que iba a salir contigo y no me ha cogido el teléfono ni nada ni me contesta sí sí está conmigo me lo puedes pasar porfa vale mira a ver no tardes porfa que que no me contesta ni nada vale gracias no pero potty no lo va a coger ni de coña ya potty tiene un problema con el móvil no lo coge nunca potty potty y seis ninivas no escucha mira era para saber si ahora está contigo porque yo estoy en tenerife y me dijo que iba a salir con ustedes a un mirador me dijo y no me ha respondido está con ustedes y está aquí me lo puedes pasar porfa voy la briga vale increíble Te voy a llamar a Albert Albert, confío en ti, papi Albert, soy Niniva ¿Me escuchas? ¿Quién? ¿Quién es? Niniva Mira que yo me vine a Tenerife Y Gabriel me dijo que iba a salir contigo Y no me responde por whatsapp ¿Tú sabes algo de él o estás con él o algo? No, estoy empurrando ¡Muy bien, Albert! Es que no tengo nada que decir Muy bien, Albert Todos los amigos encubriéndolo menos tú Ahora contigo sí puedes salir Con los otros amigos no Ahora, por último, a Calima ¡Cali, Cali, mentiroso! Es que todo ese grupo... Ese grupo es... Cali no lo cogió Pero me hubiera tapado seguro Sí, es que ese grupo me quedó fatal, la verdad ¡Albert, Albert, te quiero! ¡Ce grupo, Grupa Sur! Hola, ¿cómo estás? Soy yo, quédate tranqui Me prestó el teléfono Germán para que te mande mensaje Fijate que estoy seguro que me olvidé mi celular arriba de la mesa Si es así, ya que estamos Fijate también arriba del placar está mi valija Andá poniendo todas mis cosas ahí nomás Y lo que no entra, ponerlo en una bolsa Tratá de no tirarme las cosas por la ventana porque viste que el barrio está jodido Bueno, un beso a los chicos Y el perro, bueno, por ahora quédatelo vos Chau Salí muy apurado, perdón ¡Callate, estúpida! Eh, Malalín, acá preferimos decirle bólida Sí, sí, sí Bólida Bólida ¡Callate, bólida! ¡Callate, bol! ¡Callate! No, pierdes fuerza totalmente ¡Callate, estúpida! Ahora sí, esa la me gusta ¡Mamerta! Me iba a mandar un textraño, pero ya me invitaron a salir Así que la semana que viene te extraño sí o sí, mi amor A mí me gusta ver dinero en la cartera Por eso la cuchara no se le da a cualquiera A mí me gusta ver dinero en la cartera Por eso la cuchara no se le da a cualquiera Un macho con dinero, cero pelabola Si no le ofrece nada, guardece la popola Un macho con dinero, cero pelabola Si no le ofrece nada, guardece la popola Si no le da plata, sálgase de ahí Usted va a terminar llorando y mamandín Si no le da plata y solo pirulín Espere el del billete y ese usted pongale fin Sin real no hay swing, no tiene swing Sin real no hay swing, no tiene swing Sin real no hay swing, no tiene swing Sin real no hay swing, no tiene swing, swing, swing Llenando la cartera, moviendo la cartera Llenando la cartera, moviendo la cartera Con bolívares, con euros, con dólares Transferencias, con celes, con bidán Por lo que sea ¿Verdad? Siempre la misma melodía, ¿no? ¿Qué? No Cuando tienes todo, pero... Y tú a mí, eres un hombre único, lindo, chistoso, amable y muy romántico Lástima a lo pobre A partir de ahora, me voy a agrandar Sí, así como escuchaste Me voy a agrandar Porque ya no soy la misma que antes No soy la misma que antes Ahora voy por las calles Y la gente me dice, hola Y yo, ay, me conocen Me jodés que me conocés O sea, ¿qué estás haciendo mirando TikTok? Vos tenés que estar trabajando, estudiando O no sé Ay, no, no ¿El de la camionetita me deja pasar? Bueno Más de la camioneta, que es hermoso Mira, pasa En un lugar donde no deseen de apetronar Ah, pero un churrazo me dejó pasar ¿Cómo andan, gente? Espero que estén súper bien Ah, les voy a mostrar Miren esto Miren esto Ustedes me dicen ¿Qué es? Porque árbol no es Miren este árbol ¿Por qué es tan lindo? Miren Ah, parezco un ciervito Qué terrible No, en serio A partir de ahora Cambié Yo no soy más la misma Porque ahora la gente me conoce Así que de ahora al más me agrando O sea, a partir de hoy Me agrando Ah, tipo galleta mojada Así Me agrando como un musculoso Qué graciosa No, es cierto, gente La gente me conoce en la calle Ay, me siento súper famosa Famosa Farambosa me siento Farambosa Mentira Es una escupidez Vos podés decir Ay, sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Gano plata? No gano nada No gano nada Pero ahí te dicen Ay, tenés montones de libros Un montón de vistas ¿Qué ganás? Satisfacción gano Satisfacción Una satisfacción súper plena Te digo Ay, qué calor Bueno Como verán Hay un sol radiante En posadas Terrible Ay, no Que ahora que veo los apuntes Me acuerdo que tengo que estudiar Así que bueno Hay que dejar de joder Ponerse a estudiar Porque en la vida No es todo joder Aunque parezca Ay, yo lo tomo como un chiste Todo Pero no es chiste La vida no es un chiste Ay, qué calor Bueno ¿Saben lo que me parece re gracioso? Que las personas que me ven Me dicen Ay, ya concuerdo con vos en todo Y yo digo ¿En qué? ¿En qué? En mi locura En mi amor por las cosas En mi amor por la naturaleza Ay, mira este árbol Este tan hermoso Bueno, así que nada Un agradecimiento a vos Que me tirás buena onda Encima que ni me conocés Me tirás buena onda Yo creo que la gente que te conoce No te quiere No te quieren O te conoce alguien No te quieren Cuando alguien no te conoce Te quieren Y vos decís ¿Qué he hecho para merecer esto? No, pero de verdad De verdad No le pasó Que por ahí Personas extrañas Le tiran mejor onda Que personas que te conocen Ah, y otra cosa Que me está pasando Escucha esto Esto es gracioso Personas que no me saludaban Nunca Porque, o sea No les causo gracia Para saludarme No sé por qué Pierdo que me saludan Ahora me están saludando Y yo digo De verdad Es necesario Mi amor No me saludaste Diez años No me saludaste O sea Te considero La persona más cara Que existe en el mundo No importa Si ahora me saludas Pero Uy ¿Qué te pasó? O sea ¿Cambié yo? ¿Cambiaste vos mi amor? ¿Cambiamos los dos? ¿Nuestra relación Va a cambiar por siempre? No gente La gente sigue siendo igual Tengo un sueño Bueno Espero que estén súper bien Que Dios los bendiga A todos Que le pidan Que les miren Porque no Yo solo puedo pedir Que me digan Usted también tiene que pedirle Que les miren Que estén bien Chao Me encanta Besarle a la cabarecita Y que alguien mire Me río Dejan a ir sola Te digo Mi amor ¿Qué se siente Que mientras vos Hablas con Diez Yo hablo sola? ¿Cómo están gente? Miren lo que son Estos maracuyas Para hacer Un juguito De maracuyá Súper Delicioso Les voy a mostrar Lo que compré Porque fui de shopping Bueno Algo parecido Les voy a comprar Eh Les voy a comprar Ay Te compraría Pero no tengo plata Les voy a mostrar Mi compra Mira lo que es esto Cantidad de nueve ¿Lo saben la cantidad De cosas que voy a hacer Con esto? Les voy a mostrar Porque siempre me preguntan ¿Qué compraste? Harina de centeno Entonces mezclo Meaty de este Y meaty de harina 3.0 Y saca el sal En unos panes No sé ¿Querés que te haga Un pancito de harina de centeno? Mira esto Avena Para los licuaditos Porque me gusta ponerle Avena Miel Ponele una banana O cualquier fruta Y un poquito de leche Y agua Y ahí salen unos licuados Que te digo I love you Amo la avena Te voy a mostrar Otra cosa que compré Amina dice Fui de shopping Miren lo que es esto Un montón De nueces Miren que rico Te encantan las nueces Canelita Para los cafés O sea Vos terminás de hacerte un café Le tirás así Canela arriba Y sale un café Súper delicioso Triple Sésamo Sésamo Semillitas de sésamo Que son Amo las semillas Amo todas las semillas Semillas de amapola Bueno yo pensé que era chía Pero Le voy a poner al pancito Después está este Que ya lo abrí Porque estuvo picoteando Un ratoncito Miren esto Pasas de uva Me encanta la compra que hice No sé si a ustedes les gusta Bueno y acá hay Otra harina de centeno Que me encantan Los panes mezclados A veces le pongo harina de centeno Y también le mezclo Con un poquito de harina integral Y queda Delicioso Me regalaron esta lima Miren lo que es Esta frutita A mí me encanta la lima Contame si vos conoces La lima o no Dice que te baja la presión Dice que No sé A mí no me bajará Me bajará Bueno Les voy a mostrar Otra cosa que tengo acá Pomelote Recibí algunos pomelos De la planta de pomelo De mi amiga Así que Yo lo que hago es Lo corto en medio Y lo trago así Sin azúcar Y sin nada Porque como soy tan dulce No necesito más azúcar En mi cuerpo Y les voy a mostrar Lo que me regalaron Hoy miren esto Una esponja vegetal No sé si me vieron Con cara de sucia o qué Pero bueno Me regalaron esta esponja Así que Bueno El que quiere esponjas Me dice No miren Y tiene semillitas adentro O sea que con esto Puedes plantar A ver No Sale la semillita Miren Con esto podes plantar Plantas De esponja Mira Bueno pero el que quiere Me pide Y bueno Espero que estén súper bien Esta es una enredadera Que en Misiones Crece terrible O sea Se te llena de esponjas La casa Me encanta Miren Creo que lo voy a tener Que poner en lavandina Porque Está como media húmeda Yo creo que Estaba mojada La quisieron tirar Y me la regalaron Pero ahora Me voy a limpiar Con esta esponja Ahora yo no tengo Más la excusa De las patas sucias ¿Viste? No Porque ya tengo Una esponja nueva Y mirá Que gratuito Bueno Espero que les guste Mi esponja nueva Porque yo estoy Enamorada De mi esponja Miren que linda Que es todo Mejor que las compradas Mirá El tamaño De mi torso Así directamente Te pasas así Una vez No No es que te tendrías Que pasar un cosa Chiquitito No Una vez Una pasada Y estás limpio Bueno gente Espero que estén súper bien Dios los bendiga A todos Les mando muchos besos Chau Y recordá Que si yo te digo Que no Es sí Lo que pasa es que me gusta Que me insistas Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería Si quería Yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como es Cuántas ganas de escalvar Dentro de tu alma Yo quería tener Yo quería tener